Ojalá todos los repartidores que estuvimos en Globo puedan ser absorbidos por pedidos ya si seguimos trabajando porque por ahora es nuestra única fuente de ingresos Buenas, buenas gente querida, ¿qué tal? ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que estén teniendo un hermoso día Y si no están así, tranqui, que no decaiga Miren el hermoso día casi primaveral que nos tocó porque todavía no entramos oficialmente a la primavera Ahora solamente falta esperar la lluvia y que se ponga todo verdecito ya Bueno, la idea del video de hoy es ir a hablar con un amigo que trabaja en la plataforma Globo Que por ahí para la gente que no sabe, el video que se llama Un día con un repartidor de Globo Se me hizo viral y gracias a ese empecé a llegar con más gente Iba como 11 videitos cuando hice ese y nada, leí un envión zarpado Y hace poco saltó la noticia de que esta plataforma, esta aplicación deja de operar en Argentina Entonces sentí como una curiosidad y un deber para la gente que se copone con el canal por esa temática El ir a hablar con él para ver cómo van a solucionar esto, cómo sigue la cuestión Así que vamos a ver qué pinta pues Y ahí está mi bicicletita Que loco, me pongo a pensar, es como si habría pasado tanto tiempo desde eso y no pasó ni un año Es más, no pasó ni un año desde que subí mi primer video Y ya voy más de 70 y es como que me llena de orgullo el hecho de un año haber creado tanto contenido Y me pongo a pensar lo que falta, es como de acá un año, dos, tres, cinco, diez Es como que son infinitas las oportunidades y las posibilidades de crear Antes de seguir pedaleando les cuento que dentro de poco es mi cumpleaños Y lo voy a festejar haciendo un vivo en YouTube Es el domingo 27, lo voy a hacer tipo 8 de la noche por ahí Si quieren ir agendando Seguramente estoy hablando con otros creadores de contenido de acá de Salta Ya el Tincho Ruiz me dijo que todo bien así que para sus seguidores va a ser algo imperdible Ante la imposibilidad de hacer juntadas físicas y presenciales Hacemos una virtual, ¿por qué no? El otro día una amiga que es seguidora fiel me dijo que YouTube no la dista cuando subo video Y es porque se dio cuenta de que no se había suscripto Si le pasó a ella, le puede pasar a ustedes también Así que... ¡Buenos amigos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Así que vayan y aprieten el botoncito de suscribirse Y ya que están activos en la campanita estaría bueno Y pueden dejar un like ya que están en esa zona Y dejar un comentario, que vengan, no sé qué sé yo Su emoji favorito A ver a dónde anda el Ema Core La verdad que no podría estar más contento por el hecho de tener estos números Totalmente impensado como siempre digo cuando empecé hace menos de un año Si llego a llegar a los 30.000 antes del fin de año Es como que... Ya está Me sentiría como realizado A ver, está en la Belgrano y Mitre Vamos para allá entonces Bueno, les cuento que los últimos días en Argentina Hay muchas empresas grandes como Walmart Como Falabella Como Sodimac Vienen amenazando con que se van a ir del país Porque hubo una subida del dólar muy muy importante Y aparentemente de esa forma no les sería muy rentable que digamos quedarse en el país Igual lo de Globo no viene por ese lado Globo no solamente se va a Argentina Sino que se va de toda Latinoamérica Ya les vamos a estar contando en seguida Qué empresa está en el medio Toda la guita que se mueve Una millonada de euros Bueno amigo, por fin te encontré Qué onda Cómo va Acá trabajando Cómo va esa jornada Bien, todo bien Se está moviendo bastante hoy Sí, a pesar de todo De una Qué buena ¿Dónde entregamos esto? Acá en la vuelta De una, vamos De una, vamos Bueno, les contamos una curiosidad del video este que hicimos en enero En enero fue de febrero, no me acuerdo Que ese día se le rompió el Ualema Que sí lo contamos en el video Y se le rompió la bici también Y estábamos volviendo Yo me acuerdo que en un momento empecé a pedalear fuerte Y no lo veía el Ema Se la había quedado Se le rompió la bici Y lo tuve que llevar yo En mi bici Y él iba con la suya No man, así fue Mira, bizarra la situación Sí Para que vean Digamos que Por ejemplo Todos los gastos Que ese día Tuvo que hacer el Ema Por ejemplo El celular El arreglo de la bici Eso todo tuvo que salir de su bolsillo Acá el Ema es el pie de los videos virales O sea Siempre que aparece en uno Se viraliza Y esperamos que este también Contame tu experiencia en Globo Los últimos meses Cómo anduvo Regular Porque no había Por lo menos para la bicicleta No hubo muchos pedidos Como época anteriores Pero dentro de todo Trabajo sí hubo Así que Fui metiendo todos los días Como tiene que ser Después un par de días descansar Y así Alternando Un poco con el tema De que habían cambiado las reglas En cuanto al puntaje Fui decayendo el puntaje Y me fue muy difícil conseguir Horarios para trabajar Así que Y eso que vos ya estabas en una banda Sí, sí No, no Sí Pasa que Por ejemplo Un fin de semana Que no salía a trabajar Y te mata el puntaje ¿Y cómo les comunicaron Que ya Globo deja de existir O cómo fue la movida? Sí, primero llegó un email Avisando que Globo Va a cerrar su operación En Argentina Y en toda Latinoamérica Tengo entendido Que hasta el 31 de octubre Va a seguir operando Globo Y supuestamente Va a ser La cartera Del cliente Y del repartidor Va a ser absorbida Por pedido ya De una ¿Y qué onda? ¿Las mochilas van a ser Siendo las mismas? No, no sé No sé la verdad Yo creo que no No, no Está buena la mochila Globo Globo desaparece Como entidad Digamos De Latinoamérica Claro Pero los recursos humanos Y las operaciones Ya las tomó Lo que sería Delivery Hero Que es de Alemania Claro De una Así que Se apropió De pedidos ya Y supongo que Va a ser como una fusión Entre las empresas Digamos ¿Y vos sentís que Va a perjudicar en algo esto? ¿O es simplemente Una transferencia? También nos llegó Un email Que Ya podemos irnos Postulando Como repartidor De pedidos ya De carácter preferencial El tema es que Bueno Creo que Todo lo que trabajamos En Globo Lo hicimos Y todavía No No pasamos Al siguiente paso Que presenta La documentación Porque Cuando vos Ingresas A la página Que es para inscribirse Ahí dice Bien claro Que está Las vacantes Está sujeta A los cupos Necesarios Por cada ciudad Claro Che ¿Y cómo sería Con el tema Del puntaje De todos los puntos Que tenés acumulados ¿Eso también Se transferiría? No No Comenzás de cero Comenzás de cero Amigo Ahí sí te perjudica Porque Terminás teniendo Menos horas Por ahí O tenés Teniendo menos Posibilidad De elección Al momento De elegirlas Ahora ¿O cómo sería? Claro No va a depender De la demanda De los clientes ¿Y los trabajadores De pedidos Ya que están ahora ¿Eso también Empezarían de cero? No No Eso sigue Normal O sea que Si les perjudica A los que están en Globo Hoy en día En parte En parte Sí, bastante Pero bueno Esa es la desventaja De ser un prestador De servicio Porque nosotros Somos monotributistas Es una muy buena salida Laboral Ser repartidor Y más en esta época De emergencia sanitaria Digamos O sea Claro Si, su trabajo Fundamental Es un trabajo No solamente fundamental Es esencial también Porque Gracias a A las reparticiones Las personas No salen de sus casas Prefieren pedirle Delivery Y eso está bien Digamos Y para nosotros Una muy buena salida Laboral A mí me encanta Salir a ir en bici Y repartir Bueno Ahí como contaba el lema Una empresa alemana Compró Globo Por el precio De 230 millones De euros Esta empresa alemana Opera en más de 40 países Y en 2019 Facturó 1.238 millones De euros Teniendo más de 27.000 empleados En todos los países Donde está ¿Qué vas a hacer ahora En todo este proceso De transferencia De una empresa A otra ¿Cómo la vas a manejar? Yo mientras tanto Seguí trabajando Porque la aplicación Sigue activa Sigue funcionando Sigue operando Yo de hecho Sigo recibiendo pedidos Lo sigo haciendo Yo lo que puedo decir A la gente Que sigan Haciendo pedidos Hasta el 31 de octubre Que va a ser El último día Que va a operar Globo Bueno Me gustaría Que tengan en cuenta Nuestro esfuerzo Nuestro trabajo De todos los días Que sigan apostando A los repartidores Porque Es una muy buena Fuente de trabajo Para nosotros Y ojalá Todos los repartidores Que estuvimos en Globo Puedan ser absorbidos Por pedidos Ya si seguimos trabajando Porque por ahora Es nuestra única fuente De ingreso Vinimos acá De vuelta Al puesto de Juana A bajonear Unas empanaditas Una papa con queso Siempre Después de perder Mucha gente Y hacer ejercicio Hay que alimentarse Como los dioses Miren estas empanaditas Amo ¿Qué tal amigo? ¿Qué es aquí? Interesante Bien ahí Bueno gente Hemos bajoneado Como los dioses Ahora me voy a editar el video Y Lema se va a seguir laburando Hasta la noche Así que bueno Espero que les haya agradado el video No olviden dejar un like Un comentario Una suscribida Y compartir el video Si les ha gustado Así que nos veremos prontito Con un nuevo video Abrazo grande Y gracias Chao Nos vemos Gracias Lema Que grande Lema Siempre haciendo la segunda Así que adiosito Hasta la próxima Gracias Gracias